Música Ok, buenas tardes Me voy a tocar un tema que es interesante es una alternativa que nosotros estamos buscando en el laboratorio de biominería y medio ambiente relacionada a cómo dar solución utilizando desechos porque todas estas biotecnologías muchas veces sugieren costos de repente un poco elevados el gran problema está en los escalamientos cuando uno trata de escalar lo que logra muchas veces es costear lo que ha obtenido a nivel de laboratorio pero estos costos son sumamente elevados si no tenemos cuidado y existen muchas empresas que van a generar desechos que a su vez contaminan y estos desechos como por ejemplo los desechos hidrobiológicos son aplicables para obtener productos que van a poder ser utilizados en gran cantidad para la generación de alguna alternativa biotecnológica que nos permita limpiar el ambiente pero esto como digo hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza porque hay veces lo que ocurre es de que se habla de biotecnología y de repente se dice bueno la biotecnología resuelve un problema pero hasta ahora no vemos ningún problema resuelto a gran escala todos son datos a nivel de laboratorio dicen que de repente no funciona que si funciona entonces hay que tener una transferencia de tecnología y buscar equipos de trabajo este es multidisciplinario y esto lo podemos hacer solos si intentamos hacerlo solos no vamos a tener éxito aquí lo que nosotros hemos visto que por ejemplo el calamar gigante o el dosilipus gigas o llamada también la bota es un producto de mar que hoy en día está teniendo mucho éxito para la alimentación pero ha generado una gran cantidad de contaminación en las playas del norte esto ha generado que de alguna manera quemaban esto en las playas generando la contaminación correspondiente y algún visionario empezó a ver que algún resto de la bota contenía quitina y esta quitina podía ser transformada al quitosano la quitina es una macromolécula que tiene más o menos 10.000 unidades de glucosas y que tiene algunos restos que se pueden eliminar por tratamientos químicos y la podemos transformar en lo que es el quitosano lo cual nos va a dejar algunos grupos funcionales con una determinada carga esto para aplicar un proceso que se denomina biosorción pero esto trabaja con soluciones incluidas esto no podemos nosotros decir si tenemos un ambiente que está muy contaminado de frente a aplicar el quitosano no va a funcionar porque lo vamos a saturar muy rápidamente entonces lo que tenemos que hacer es buscar alternativas previas que nos permitan llevarlo a las concentraciones adecuadas para recién poder aplicar esto por ejemplo se dice que el agua potable de Lima está contaminada con arsénico nadie sabe ok hay gente que ha hecho en los laboratorios de precios si estaba por encima de los límites máximos permisibles sin embargo nadie sabe porque esto es una intoxicación que es muy lenta ok y que va a tener sus manifestaciones a largo plazo no es como una infección por un microorganismo que de repente uno se infecta con un agua con patógenos y a los pocos días con un tipo de periculación resulta que uno hace una enfermedad en este caso no va a aparecer después de tiempo entonces una alternativa interesante es aplicar como una un procedimiento al final un tratamiento con polímeros que nos va a permitir a nosotros ya bajarlo por debajo de los límites máximos permisibles para hacerlo inocuo que es otro término que se tiene que empezar a utilizar nosotros simplemente eliminamos patógenos pero no estamos eliminando los productos químicos que puedan de alguna manera generar también una dolencia en el ser humano que lo utiliza la ventaja porque la quitina se puede obtener también de crustáceos los crustáceos tienen un exoesqueleto el cual tiene una composición diferente estamos hablando por ejemplo que los crustáceos tienen lo que se llama la alfa quitina y la pota tiene la beta quitina que tiene una estructura química totalmente distinta la pota le da la ventaja de que la estructura le permite ser mucho más hidratable lo cual nos permite transformar al quitosano en geles en membranas en una serie de formas que nos permiten luego una aplicación al momento de hacer los escalamientos porque a nivel del laboratorio uno puede utilizar partículas con un tamaño una granulometría adecuada y dice encuentro la mejor capacidad de absorción pero al momento que yo quiero escalar y digo yo yo he trabajado en el laboratorio con 100 litros un litro cinco litros y obtengo resultados muy buenos pero ahora ya yo voy a ir a metros cúbicos como hago para aplicar una terminología o una metodología que me permita ser eficiente en esto entonces esto simplemente es una definición veo que ya me están pasando la boca del tiempo de lo que es la biotecnología ok y las aplicaciones que nosotros podemos tener en la bioremediación es decir podemos nosotros tratar suelos y aguas contaminadas por una serie de iones metálicos por ejemplo como estos que son muy comunes en suelos y aguas y que están generando una serie de problemas en los diferentes ambientes sobre todo en la parte de la agricultura ok y esto se le puede aplicar como digo soluciones ¿no? para poder disminuir estos se sabe que hoy día por ejemplo están diciendo que el cacao tiene cátmico pero no es una contaminación antropogénica sino es una contaminación ambiental tenemos que ver la manera de resolver ese problema estamos trabajando en ello estamos tratando de manejar un proyecto con eso por otro lado es como disminuir las concentraciones de cianuro que se generan con la minería de oro la característica de quitosano son estas que tienen grupos funcionales con cargas adecuadas así como cualquier polímero biopolímero hay que tener cuidado cuáles son estas cargas de tal manera de que nos permita capturar ya sea cationes o aniones en el caso del quitosano la mayor parte de cargas que expresa son cargas positivas porque al momento que hacemos nosotros la transformación de quitina en quitosano por la desacetilación estamos exponiendo ahora grupos amino con cargas positivas la mayoría de veces las soluciones a tratar son soluciones ácidas lo cual va a generar una protonación en el sistema y nos va a ser más difícil nos va a ser más difícil el poder capturar los cationes porque va a haber una repulsión entonces hay que hacer transformación del quitosano se puede decir ¿y por qué usan el quitosano? ¿por qué no usan otro biopolímero? sencillamente porque en esto ya ahora tenemos una gran cantidad una abundancia en este momento en Paita hay más de 200 toneladas en un depósito de quitina eso se puede utilizar y se puede seguir consiguiendo aún más y hay varias empresas que están produciendo hoy en día entonces es una alternativa ideal porque nos da la oportunidad de poder hacer por ejemplo una transformación y la transformación por ejemplo es tratándolo ya sea con EDTA o con este es el endiamino tetra acetato o el endiamino pentacetato lo cual nos permite transformar a una estructura química que exponía grupos funcionales con carga positiva ahora con cargas negativas como en estos casos eso le da ventajas como material para poderlo utilizar y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora en el laboratorio entonces se han obtenido más o menos curvas donde se puede ver las isotermas donde se ve que por ejemplo cuando tiene mayor grupos con carga negativa como es con el detilene triamino pentacetato que es estos cuadraditos es mejor que con el el DTA esto se puede lograr químicamente en esto tienen que participar los grupos de química o sea nosotros podemos decir queremos esto pero tiene que haber el componente del profesional químico que nos ayude a las transformaciones de estos polímeros y esto nos da una serie de ventajas esto es como se produce un gel ok se puede producir un gel de la quitina y nos da eso y poder transformarlo a perlas que es una posibilidad aquí tenemos las perlas que es una posibilidad y de diferentes tamaños para poder luego armar columnas poder armar diferentes formatos para poder capturar a los guiones metálicos que nos pueden generar y como digo tiene una amplitud de aplicaciones aquí tenemos por ejemplo las aguas ácidas en Castro y Reina que podrían ser tratadas sabemos nosotros por ejemplo que ya existen muchos pasivos ambientales hoy en día más o menos el Ministerio de Energía se ha dicho que hay como 1680 pasivos ambientales de los cuales solamente el 10% les están dando una importancia pero con un presupuesto muy pequeño que no serviría para resolver problemas simplemente es una especie de maquillaje para decir que algo se está haciendo entonces eso es preocupante y lo que tenemos que hacer es tratar de formar grupos multidisciplinarios muy grandes de todas las orientaciones y no solamente de universidad como es la nuestra sino alianzas con universidades nacionales y no solamente en Lima sino en provincias para generar grupos masa crítica de gente que tenga un interés en trabajar en esto y que cada uno vaya viendo la necesidad de utilizar los recursos que tiene en su zona y que podamos nosotros ayudarlos a que se capaciten porque ya nosotros hemos adquirido experiencia tenemos trabajando en esto por lo menos unos 15 años y hemos adquirido una experiencia adecuada como para empezar ahora ya a tratar de ver no los estudios a nivel de laboratorio sino ahora ya los escalamientos que es lo que necesitamos gracias gracias aplausos aplausos gracias